La otra ciudad donde todavía subsiste la situación conflictiva y que además ha tomado ribetes complejos es la ciudad de Las Rosas en el departamento Belgrano y estamos en conexión con el intendente de dicha ciudad, con Javier Meyer Meyer o Meyer, aprovecho y le pregunto al aire Meyer, 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 con Y Meyer, perfecto. Javier, buen día, gracias por atendernos ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿cómo está la situación hoy en Las Rosas? Mirá, la situación está como lo permite la justicia Acá hay 13 órdenes de detención y allanamiento que libró el señor jefe de unidad después de los incidentes que los manifestantes provocaron cuando la fuerza de choque que estaba para permitir la salida de maquinaria ya que está el municipio bloqueado bueno, fueron agredidos, le pegaron un palazo a un agente y bueno, ahí se desata una... se empezó a defender la policía porque empezaron a los gomerazos, a los palazos, a los piedrazos y la policía respondió con bala de goma, con gas y como debe ser y hay 13 órdenes de detención con pedido de allanamiento y todavía el fiscal no liberó nada entre ellos están los gremialistas más violentos y provocadores ¿Son la mayoría trabajadores o representantes gremiales los que están con la orden de allanamiento? No, no, representantes gremiales y están juntando representantes gremiales de todas las zonas a los trabajadores y les da vergüenza salir de la carta porque no aprueban estos métodos, son trabajadores, no son patoteros Sí, está claro que la violencia nunca es el camino para resolver los conflictos Cuando hay algo ilegal en el medio o algo que no corresponde se usa la violencia para tratar de imponer la voluntad del que no tiene razón sobre el que está asistido por la ley El conflicto empieza cuando tomás la decisión de descontar los días de trabajo Eso ya lo sabía el gremio y lo sabían los trabajadores En ocho años de gestión nunca pagué un paro provincial y estoy a derecho ¿Alguna vez se dirimió en la justicia este tipo de situaciones? ¿Este tipo de medidas? No, jamás Nunca hicieron reclamos de esto Ahora, ¿por qué tomás la determinación esta de no respetar el derecho de huelga si se quiere, que tienen los trabajadores? No, no, el derecho de huelga lo respeto No respeto el bloqueo de maquinaria, la quema de cubiertas la destrucción de la propiedad pública y sobre todo quiero que se respete el derecho a trabajar de 150 trabajadores que están trabajando Bueno, pero hay un descuento de los días, digamos, más allá de... Obviamente, vos no tenés por qué financiar una medida de fuerza Si aparte vos no incumpliste como municipio pagaste los sueldos a término Es plata de los contribuyentes de tu ciudad El que paga esto es porque no le importa O sea, realmente no está haciendo respetar el cargo que tiene porque no está respetando los bienes de los contribuyentes Si vos no vas a trabajar al canal porque se te ocurre, no te van a pagar Acá pasa lo mismo En este caso particular se dio que fue una medida bastante singular porque parecía más un reclamo al gobierno provincial que a los municipios sin embargo era en cada localidad la que sufría la detención del trabajo Sí, pero son de adhesión solidaria O sea, el municipio adhiere a la gente que quiere y a sus costas Eso está claro Si nos ponemos a financiar medidas de fuerza vamos a tener una semana de paro por mes porque por un motivo o por otro y no tiene ninguna costa O sea, la medida de fuerza es cuando uno incumple con alguna pauta que debe cumplir y el trabajador está a derecho está siempre a derecho de reclamar como vos estás a derecho de no pagar los días que no se trabajan Sí ¿Cómo sigue el conflicto? ¿Cómo continuará la cuestión? No, estoy esperando que se pida la justicia Acá hay órdenes de detención, acá hay delitos O sea, no, no No hay un conflicto Acá hay un problema que no está funcionando el Estado Pero los trabajadores siguen de paro actualmente No, no 70 personas son las que están de paro y hay 150 que están trabajando mal porque no le dejan acceder a su maquinaria ¿Y hay diálogo actualmente o ya se rompió el diálogo después de los últimos episodios de violencia? Pero a ver, el diálogo ¿Cuál es el diálogo? Cuando vos tenés que ir a trabajar para cobrar y si no querés trabajar no cobras ¿Cuál es el diálogo? No entiendo cuál es la parte que tengo que dialogar O sea, yo lo que haga más que decirle chicos vayan a trabajar y les pago mucho más que eso no puedo hacer Después lo que sea más que eso estoy yendo en contra de los 150 que están trabajando se están ganando el pan dignamente y están cobrando como corresponde ¿Actualmente qué servicios se están prestando y cuáles están acotados dentro de la localidad? La obra pública no se está realizando no se está realizando la recolección como corresponde porque no están los elementos adecuados o sea, la herramienta que es la adecuada está retenida ilegalmente y cuando vino una orden de fiscalía el lunes pasado que no permitió bloqueo de maquinaria se desató este quilombo, este caos, esta agresión a la policía porque fue una agresión a la policía hoy han metido miedo en los comercios que va a venir gente que hicieron cerrar las escuelas o sea, estamos en un estado complicado esto es un paro destitutivo acá están buscando que el intendente se cargue un muerto o algo y después manifestarlo como que el intendente no dialogó y bueno, podés dialogar con lo que no tiene lugar al diálogo o sea, acá hay cuestiones de sentido común tenemos hay una parte del contrato que dice hay que trabajar y la otra parte tengo que pagar tanto por el trabajo nada más no sé qué parte hay que dialogar acá es como si a vos se te para en frente de tu casa un grupo de señores no te dejan salir de adentro y che, qué bueno qué quieren que les dé no, no, tiene que actuar la justicia y sacarlo de medio va a estar es muy rara la situación va a estar pagando el aumento de asignaciones familiares que se acordó en la paritaria sí eso se va a estar cumpliendo sí, sí yo cumplo con todo lo que me exige la ley bien sí, que era un poco el punto de conflicto digamos, el punto de reclamo en este caso de los trabajadores que derivó en varias medidas de fuerza en las últimas semanas de la provincia, no de los municipios sí sí, bueno son trabajadores municipales pero regulado por la provincia finalmente se acordó con a través de los intendentes y presidentes de comuna que acordaron pero como te digo estoy a derecho Pusselli, ministro de trabajo no ha pagado paros provinciales o sea está claro nos asiste la me asiste la ley no es que estoy haciendo algo ilegal esta es una política de estado que vengo manejando desde que soy intendente no innovamos acá nunca hubo reclamo la provincia hizo los descuentos después lo terminó pagando complementariamente cuando llegaron a un acuerdo posterior digamos pero no lo pagaron no lo pagaron acá estamos haciendo lo que nos asiste la ley ni más ni menos y estoy a favor de los 150 trabajadores que están cumpliendo con los servicios como corresponde ¿está la posibilidad que se dicte una conciliación obligatoria que se abra en una estancia distinta? dentro de lo legal sí que vayan a trabajar y después le pagaré cuando trabajen o sea es la realidad ¿cómo voy a pagar por un servicio no prestado? ¿qué le digo a la gente de Las Rosas? a mí un jubilado está pagando las tasas municipales con un esfuerzo enorme y le voy a pagar a una persona 20 días que no trabajó ¿cuántos días llevan de medida de fuerza actualmente? y varios ese del 8 de mayo y no hay solución a la vista digamos a ver la solución acá es que se vaya a trabajar no a ver ¿cómo me van a tirar un problema a mí que lo generaron ellos? sí bueno está claro está claro tu postura Javier pero también es cierto que vos como intendente tampoco podés tener con los servicios acotados tanto tiempo digamos también como intendente tenés la necesidad que sea la solución los servicios están acotados porque se está dando una situación de ilegalidad absoluta que es el bloqueo es la violencia a ver cuando se ejerce violencia hay ilegalidad y ya no puede el intendente operar tiene que operar la fiscalía y la policía esto es clarito ¿pudiste hablar con el fiscal? a que le estás reclamando ahora me voy ahora ya me estoy yendo a fiscalía porque quiero que se despidan esto yo quiero los responsables de lo que está pasando en mi familia lo que está pasando en la ciudad quiero ponerle nombre y apellido a los responsables voy a llegar hasta el final esto no puede ser que tengamos que vivir en un estado de antiderecho absoluto por una cuestión de apreciaciones acá nos tenemos que regir por leyes no por apreciaciones o porque uno quiere ser más víctima que el otro acá hay cuestiones que son fácticas vos hablaste en algún momento de una bueno dijiste recién ¿no? una actitud instituyente ¿no? tiene una que crees que hay sectores políticos por detrás de esta medida sí totalmente obvio que sí si la fiscalía no actúa es porque hay una influencia por detrás política ningún fiscal pone la cabeza a exponerse a esto a exponerse a llevarse las costas de esto sobre todo cuando el jefe de la unidad regional eleva los pedidos de captura de la gente que lesionó a los policías y no responde bueno porque hay obviamente una influencia ¿y de dónde crees que viene esa influencia? no ni idea eso que se investigue yo me remito a a lo local sinceramente uno está acá bombardeado por estos problemas que se generan y no no puede ir mucho más allá bien Javier vos venís del PRO ¿no? pero en estas elecciones te vas a presentar por un partido local ¿es así? no, no yo vengo de un partido local soy vecinal y trabajé aliado del PRO en una elección ahí está pero te mantenés ahí en el partido local en estas elecciones no participás de lo que se conoce como el frente de frente en este caso no, no no activamente pero apoyo apoyo sí un cambio obviamente bien bueno Javier ojalá que se solucione digo más allá de las posturas por el bien de la localidad los organismos intermedios porque el tema del diálogo si vos estás en el lugar mío y te dicen Javier tenés que pagar ¿cómo te llamás? perdón Juan 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 mirá tenés que pagarle a estos 10 trabajadores que no trabajaron y los otros 20 que están trabajando ¿qué le decimos? pero y están a derecho de no pagarle y están a derecho de hacer huelga están a derecho ¿qué hacemos? le financiamos la huelga el mes que viene tenemos una huelga de toda la planta entonces total el parar garpa y no el parar el parar mal porque yo respeto si la gente se para se sienta en el cordón dice chico yo no presto servicio porque considero que hay una situación de injusticia quiero tener esto tener aquello pero cuando vos no dejás trabajar a los demás esto ya excedió a la facultad del intendente acá tiene que actuar la justicia de forma inmediata cuando se transgrede un derecho de un ciudadano sobre todo un derecho constitucional tiene que haber otro tipo de acciones ¿por qué crees que solamente dos municipios son los que tomaron la determinación de descontar los días de huelga y el resto pagaron? no, no sé yo lo hice siempre no pregunto ¿nunca lo dialogaste con tus colegas? intendentes no, no, porque esto a ver me asiste la ley sí, listo yo voy a lo que me asiste la ley bien Javier vuelvo a lo mismo ojalá que se solucione pensando sobre todo en la pacificación de la ciudad que recupera el ritmo normal hay que pensar en la paz la paz social depende de la justicia y de la fuerza pública no de la de la fuerza de extorsionadores que te a ver porque alguien quiere una alguien quiere algo que no corresponde bueno vamos a a hacer un disturbio y el intendente tiene que salir con la plata del vecino a responder a la presión para conservar la paz social eso me parece aberrante no es de un estado organizado y no democrático sobre todo ok Javier muchas gracias por estos minutos gracias a ustedes gracias gracias